A todo esto hay una sociedad de beneficencia, que es la Sociedad de Beneficencia del Hospital Pedro Suchón, que tiene usted una masa societaria, Adriana, ¿no? Sí, 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 que no es muy grande y que aspiramos a poder ampliarla para poder colaborar más con el hospital. ¿De cuánto es la masa societaria hoy? Y estaremos en 180 socios, que se... los tenemos en las mutuales o con cobrador a domicilio. La contribución es escasa ahora en cuanto a la cuota, que bueno, estamos en vías de actualizar al costo de... Hoy es simbólica, ¿no? Sí, es simbólica. ¿De cuánto es? Es de 500 pesos. 500 pesos. Pero bueno, trataremos de mejorar esa situación porque en realidad, hoy más que nunca, el hospital está necesitando del auxilio de la Sociedad de Beneficencia. Porque yo, a su vez, estoy en la Comisión Ejecutiva como tesorera representando a la Sociedad de Beneficencia. Y bueno, realmente la Comisión Ejecutiva, y acá está la Presidenta, que es Mari, no me va a dejar mentir, ha sostenido un cargo de esos que comentaba Hugo, que el Ministerio demora en reponer de gente que se jubila más de dos años. Con intermitencia, por ahí, dos o tres meses le daban un reemplazo de un cargo y después se lo cortaban y había que volver a sostener esa persona porque en realidad vos no podés permitir que alguien se jubile sin tener otra persona preparada para reemplazarlo. Lo mismo ha sucedido con estadísticas, que la persona que hacía las estadísticas se jubiló. Nosotros nos pusimos en campaña, se buscó una persona, esa persona está ocupando el cargo sostenida por la Comisión Ejecutiva. Y el titular de ese cargo se jubiló hace ya un montón de meses. O sea que es una cuestión quizás burocrática del Ministerio no generar este cargo. María, todo esto sabemos del compromiso enorme que tienen ustedes como actores sociales y el compromiso con la salud pública, pero está bien este pedido de blanquearlo a la sociedad. Estamos en este brete, ¿no? Es que es necesario que la gente comprenda que estamos pasando todo esto. Porque uno lo ve a través de los programas de televisión o leyendo las noticias y demás, pero realmente estamos metidos en un problema tremendo. Como dijo el doctor, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Pero hay que salir de alguna manera y no estamos viendo la salida. Porque se ha ido al Ministerio, se ha hablado con las autoridades. ¿Y el Ministerio qué le dice? Todo muy lindo. Los cargos no hay. De momento tenemos que... Es como que están viendo y rearmando ellos dentro de la... Pero la facturación, que era una cosa que a nosotros nos... Oxigenaba. Nos oxigenaba mucho, ha cambiado mucho. Además, ahora después tenemos una reunión importante con cosas que han pedido porque no se factura más de la misma manera. Te piden que hagas convenio con cada una de las obras sociales. Lo de PAMI, que es lo que vamos a ver ahora, que nos mantenía. Es realmente un embrollo importante en el que estamos metidos. Y lamentablemente, como dijo el doctor, para todo se necesita dinero. Para todo se necesita dinero. Para los cargos, para todas las cosas. Así que realmente, bueno, estamos haciendo lo posible y que la gente comprenda la situación. Formar parte de la masa societaria de la Sociedad de Beneficencia es una ayuda, por ejemplo. Una ayuda. No puede ser que tengan 180 socios. La gente por ahí no conoce lo que hace la Sociedad de Beneficencia. Hay que darlo a conocer y bueno. Cuando ustedes dicen, vamos al Ministerio y nos dicen que tenemos razón, pero los cargos no salen. Cuando de la Nación no hay muchas respuestas. Para dimensionarlo, ¿con cuánto recurso necesita funcionar el Hospital Suchon y con cuánto está funcionando en la actualidad? Y como dijo el doctor, se necesita de 8 billones o 10 billones para... Para el funcionamiento económico. Para el funcionamiento económico. Funcionamos con lo que podemos. Si te refería a recursos humanos y a lo mejor nosotros tenemos con una necesidad de un 30 o un 40% más del stand que tenemos hoy en funcionamiento. Ahí es donde aparece siempre la cuestión de la suspicacia de la gente. Los lugares estos están llenos de empleo público. Aprovecho porque me parece que hay un momento donde las cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa y ser sincero y claro. O sea, lo que la gente a veces ve como cantidad en realidad no significa que sea fácil de sostener. Un hospital como este tiene 3 áreas que hay que limpiar. Entonces, por ahí la gente puede entender que nosotros tenemos un servicio general que necesita 3 personas rotando. 2 veces al día al menos. O sea, ahí ya tenés 6 personas básicas para un día, ¿no? Obviamente que no cambiamos todos los días. Pero esas son las personas que rotan. Entonces, eso hace que uno entienda que hay una planta y que la planta esa que tenemos como planta permanente es necesaria mantenerla y sostenerla en el tiempo porque una función que se cae, no muchas veces es posible reemplazarla. ¿Qué nos pasó en los últimos años? En los últimos años nosotros hemos ido tapando baches, sacando de un área para llevarlo al otro área. Esto es muy importante porque hay áreas que son mucho más técnicas. Por ejemplo, hoy tenemos una sola persona que hace la estadística. Esa que es tan importante para después también gestionar. Y a esta sola persona que la tenemos en estadística, no la podemos reemplazar con nadie porque nadie está manejando esto como ella. Lo ideal sería tener al menos dos personas haciendo la misma. Podemos depender solo de uno. En casi nada debiera tener uno solo todo el conocimiento, todo el saber y todo el manejo de una herramienta. Pero voy a esto puntualmente. Ni siquiera esta persona la podemos tener en planta en el momento. Yo espero, o sea, porque en realidad estamos ante una nueva gestión, con lo cual uno tiene esperanzas de que esto empiece a cambiar, de que tenga un tinte de ir dándonos soluciones. Las charlas han sido buenas en el último tiempo. Hemos sido muy bien recibidos. Eso hay que aclararlo. De ahí en más, bueno, obviamente que uno empieza a esperar respuestas ya, no es contundente. Pero bueno, las plantas de un hospital, para cerrar tu pregunta, no son iguales en todos los lugares. Y creo que, bueno, una explicación que a mí me convenció, y quiero creerla y que tiene mucha validez, es que, bueno, va a llevar un tiempo al gobierno actual de hacer una evaluación de dónde se sobredimensionaron plantas y dónde las plantas realmente quedaron acotadas. O tratar de redistribuir o para tratar de acomodar las plantas como corresponde. El hospital Sucho, hoy es uno de esos hospitales que ha quedado desfavorecido en el tiempo por políticas anteriores que lo han desmantelado sin devolverle cargo. Adriana, para aquella gente que quiere colaborar con el hospital, ¿cómo hace para formar parte de la masa societaria, de la sociedad de beneficencia? Se puede comunicar conmigo, si no, está la señora Silvia Marín, que es la que se ocupa de hacer los socios. Y si no, con Mónica Sopi, con algunas de las integrantes de la comisión. Que poseemos la documentación para ser los socios y ya definir para dónde quieren descontar su cuota. Yo respecto del SAMCO quería acotar un par de cosas para que la gente más o menos tenga conocimiento cómo nos manejamos. La provincia nos está entregando ahora 560 mil y algún mil pesos por gastos de funcionamiento para que funcionemos. Eso es, básicamente, mucho menos que lo que nos representa la factura de las viandas de internación. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos gente internada, si es un niño hay que alimentar al niño y al adulto que lo está cuidando. También tenemos una espada de Damocles en la espalda que es Incluir Salud. La gente afiliada a Incluir Salud viene a buscar todos los meses acá la medicación, los pañales, las leyes específicas, los remedios. Todo se busca acá. Se compra acá también. La compra nuestra es trimestral. Incluir nos reintegra cuando quiere. Entonces, a lo mejor gastamos 600 mil pesos y recibimos de vuelta de la compra de hace 5 meses atrás 500 mil. Un dinero desfasado. Un dinero desfasado. Entonces, también tenemos que dar cuenta de estas situaciones que nos afectan económicamente, porque es plata que el SAMCO no dispone para sí, sino que tiene que ponerla en representación de una obra social que en su momento se otorgó, que me parece muy bien, pero que después no se sostiene como se debería sostener. Mari. Nada, quería decir que a pesar de todo este panorama que estamos contándole a la comunidad, que sepan que se están cumpliendo las cosas como corresponden, que se está atendiendo de manera como lo hace el Hospital Suchot, que el servicio se está prestando realmente como corresponde y que, bueno, ya vamos a salir adelante de esto. Pero es bueno que la gente se entere, que abra su mente, que piense, que colabore, que es la salud pública, que ya no es más pública porque ya está mezclado con lo privado y demás, y que necesitamos de todos, pero que el servicio se está cumpliendo como corresponde. Gracias. 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 Gracias.